bueno amigos ya saben que estamos haciendo un sorteo lo prometido es deuda el sorteo de los 50.000 suscriptores lo dije hicimos una encuesta dijimos que queréis monedas o camisetas y la mayoría elegisteis camisetas pues chavales aquí tenemos el sorteo de las nuevas camisetas de la nueva temporada puedes elegir la que quiera la del madrid nueva la del barça nueva del city nueva la del machete united de nueva la del psg nueva la de la de boca nueva la de river nueva la de argentina nueva la nueva del betis nueva la del la de la fiorentina nueva la del tottener nueva la que te dé la gana siempre evidentemente que está en stock en la página web de 91 de fútbol como participar muy fácil aquí lo tenéis se vais a mi twitter y tenéis todo todo bien clarito vale habrá ojito habrá tres ganadores tres ganadores o sea tres camisetas como requisitos seguirme en mi canal de youtube seguirme en mi instagram pez forever 10 que tenéis el link en este pop fijado en mi cuenta de twitter pez forever 10 y comentar participó en este link que está en el post puesto de mi twitter mira que fácil tres ganadores y los diremos el 1 del 9 del 22 del lunes de septiembre así que amigos suerte a todos chao hola bienvenidos al canal de pez forever de vuestro amigos de pez forever comentando nada amigos que tenemos otro vídeo más si no puedes ver evidentemente de todos los vídeos del día de hoy verlo mañana pasado vas a tener una gran batería de vídeos de e-fútbol y no pararemos en todo el fin de semana bueno chavales en el día de hoy ya sabéis ha salido el e-fútbol 2023 y venimos con las novedades del día de hoy tanto para dream team como novedades para el e-fútbol 2023 así que amigos antes de nada suscríbete al canal y comenzamos y nada amigos aquí estamos en la nueva temporada e-fútbol 2023 en nuestra playstation vale y aquí tenemos arranca la primera temporada el tema es sesión kickoff de licencias y demás chavales la primera temporada va a llegar hasta el 10 de noviembre que cuando o sea el 10 de noviembre imagino yo que será el parche grande que van a mejorar gráficamente y van a hacer algunos cambios más bruscos no así que ya sabemos fecha del dlc 3.0 detalles arrancada la nueva temporada ya sabéis nuevas licencias nuevos estadios etcétera para eso tenéis mi canal para ver todo el respecto que han añadido en el día de hoy vale también han eliminado cositas de cositas de cositas de la de la del e-fútbol ya veremos otro vídeo al respecto de lo que han eliminado y demás habrá especial el bono de campaña vale tenemos en la bandeja de entrada han regalado bastantes cositas aquí tenemos acuerdo flexible tenemos uno han dado gp entrenamiento gps 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 y esto es nuevo en objetivos personales aquí tenemos vale objetivos personales para ir ganando ciertas cosas ojo que conami también va a regalar hasta 250 monedas en esta arranque del punto 2000 20 y 23 lo compras el labor de mantenimiento nuestros favores finalizaron ya está acabado el mantenimiento vale perfecto objetivos premium llegan nuevos objetivos premium al y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol 2 mil 23 entre ellos objetivos premium o sea para premio perdizio milan o sea 900 monedas vale no son tan caras los otros eran 2000 monedas los primeros para premio invertirán 2000 monedas han bajado los precios 900 900 sea inter milan américa johan quick pack y carnavaro bueno ya haremos un vídeo al respecto que es lo que trae cada pack bueno los packs premium nuevos de la nueva temporada tenemos campaña ojo a esto que es muy importante si quieres conseguir cositas gratis campañas monedas entrenamientos y gps que irá dando con a mí según vayamos avanzar vale consigue hasta 230 monedas y 230 mil entrenamientos indicando sólo por iniciar el juego o sea por iniciar el juego nos darán la primero 10.000 después otros 10.000 la sesión 3 100 monedas cinco entrenamientos de 10.000 cuatro entrenamientos 10.000 130 monedas así hasta completar un máximo o sea un máximo de 230 230 monedas y 230 mil entrenamientos está genial con la villa regalando monedas por fin que más que más tenemos en el día de hoy pero por acá los packs premium de los técnicos premium ojo a esto una novedad podrás tener leyendas gratis pero ojito ojito que las monedas rosas las monedas rosas yo no las gastaría en estas en estas leyendas porque porque las monedas rosas son para renovar contratos de tus jugadores que tenemos jugadores 5.000 monedas puede tener la leyenda por es con 5.000 monedas podrá tener la leyenda el verde del bayer mionich y inamoto del totten and hotpur el japonés vale para maravillito 5.000 monedas 5.000 monedas roja una leyenda el contrato para la renovación de contratos por eso hay que guardar moneditas rosas son para con renovación de contratos que más tenemos que más tenemos en el día de hoy de novedades tenemos tenemos si no me equivoco vamos a ver vamos a ver si el equipo sigue nuestros equipos siguen vale los jugadores no han expirado tenemos nuestros jugadores vale que todo el mundo estaba asustado y demás contrato o han cambiado las cartas jugadores normales para buscar los jugadores normales vale han cambiado un poquito el menú jugadores especiales se ven jugadores de agosto en la real sociedad player transfer liga bva por nominativos y j lee nominativo sea tenemos por con nominativos podemos comprar jugadores de la liga mx de la liga mx de la j lee y de player transfer vale nominativos vamos a ver quiénes son a los jugadores transferidos nuevos fichajes vale los nuevos fichajes perfecto las cartas brutales los fichajes de la temporada también tenemos la liga mx cartas de la liga mx tenemos el mejor ya tenemos varios jugadores de la liga mexicana con nominativos yo tengo un numerativo de 4 y uno de 3 con se consigue me diréis pues haciendo eventos que más que más tenemos aparte de todo esto qué más tenemos aparte de todo esto tenemos también los eventos bueno la liga imagino que han reanudado la liga de fútbol que acaba la temporada en noviembre o sea eventos de momento evento tenemos el starter que es de los gps vale podemos conseguir hasta 200.000 gps el de la liga española contra la máquina el de la selección nacional contra la máquina y el de siempre de los usuarios vale esos son los eventos del día de hoy la liga partidos en línea juega contra usuarios en líneas el partido normal los partidos para buscar un partido de vistos online perfecto y la liga que le han cambiado un poquito la cara y empezarán desde abajo bueno chavales pues estas son las novedades del día de hoy de dream team y day football 2023 bueno amigos chavales hasta 230 monedas nuevos cartas de jugadores transferibles los jugadores de la liga mx nominativos brutal y e e e e e e e